¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV. Gracias a la alianza digital con eh la alianza informativa con digital TV GO llegando a todo el Perú a través de más de cien cable operadores en la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre en el catorce punto tres estamos en el canal treinta de vez cable estamos para Lima Norte y Lima Sur en el siete nueve dos de cable más estamos en Lima Este en el veintitrés punto uno de cable mundo y en todo el Perú a través de más de cien cable operadores todos los martes y jueves con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña en este bloque José Zárate Sousa el es fundador de stamping punto y o es una empresa especializada y precursora también en el Perú de la tecnología blockchain le damos la más cordial bienvenida José ¿Cómo estás? Bienvenido a tecnología y negocios. Gracias este Juan José por la invitación realmente muy contento de estar aquí. Bueno quisiera empezar este por la noticia la novedad de tu empresa ¿No? Ha sido este se ha asociado de alguna manera hay una alianza informática una alianza perdón una alianza empresarial que va a permitir que tu empresa esté operando en muchos países e incluso en Estados Unidos. Cuéntame de ese crecimiento. Claro si este Juan te comento un poco el en diciembre del año pasado un grupo de inversión obviamente apostó por por stamping para poder hacer una inversión importante en el cual hemos llevado la compañía a Estados Unidos desde ahí estamos operando en toda Latinoamérica tan solo en tres meses de operación ya estamos en seis países estamos en Ecuador Colombia varios países Centroamérica y cada vez más agregando nuevos canales y oficinas en toda la región básicamente orientado a todo lo que es financiamiento agrícola y la utilización de la blockchain para combatir la corrupción. Interesante ¿No? Ya habíamos anunciado el tema de que el blockchain porque mucha gente y también lo vamos a detallar confunde o piensa de que la tecnología blockchain solo se vincula se involucra al mundo de las cripto las criptomonedas ¿No? Lo cual eso es inexacto ¿No? Entonces ahí en ese sentido yo quisiera que por favor José nos puedas comentar cómo se ha ido aplicando la tecnología blockchain en el Perú los casos de en el estado peruano son sumamente interesantes cuéntanos un poco de cómo ha ido impactando esta tecnología y cómo la ves en el mundo actual. Usualmente la gente suele vincular las criptomonedas con blockchain porque blockchain es la tecnología que utilizan las criptomonedas para mantener el registro de propiedad de las criptomonedas. Es por eso que se suele utilizar la palabra blockchain y criptomonedas juntas. Sin embargo la blockchain como tecnología puede ser utilizado mucho más allá que las criptomonedas. Se puede considerar como un notario digital por la misma forma como está construida es un conjunto de computadoras donde todas están conectadas guardando la misma información. Dicho con este ejemplo muy muy simplista o con esta definición muy simplista de la blockchain uno podría entender que constituye una especie de notariado digital donde al guardar algo de información dentro de esta de esta gran base de datos distribuida entre un montón de personas claramente la información no puede ser modificada ni alterada. En el caso del Perú este recuerdo que en una entrevista anterior mencionaste por ejemplo el OCE me parece no el organismo de contrataciones con el estado o compra Perú no me parece el portal de 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 compras tuvieron una interesante transformación digital basada en blockchain. Cuéntanos un poco al respecto. Claro que sí. El caso de Perú Compras que es una institución gubernamental dedicado a hacer es una especie de marketplace que junta a pequeños comerciantes con instituciones gubernamentales para vender productos por catálogos. Básicamente utilizan la tecnología blockchain para demostrar que no hubo manipulación en los precios durante el proceso de oferta. Claramente ha ganado muchos premios ha sido ha tenido mucho reconocimiento tengo entendido que fue la primera institución en el mundo en implementarlo ahora y hay más países que lo han hecho. Este proyecto ya lleva tres años aproximadamente en producción utilizando Perú Compras y claramente ha mostrado una transparencia que ha sido reflejada en sus indicadores. Hace poco yo estuve en una charla de Perú Compras donde se indicaba que ahora había incrementado en casi 40 por ciento, 40 puntos porcentuales la percepción de transparencia que tenía Perú Compras. Entre esto y otras iniciativas que obviamente ha implementado. Claro que sí. Atención para todos los empresarios, la gente también que le interesa la tecnología, la innovación, la tecnología disruptiva sobre todo, que es algo que está muy en tendencia a nivel mundial. La tecnología blockchain va a permitir también que se transparenten los procesos, en este caso las contrataciones con el Estado, las compras que se realizan porque permite una trazabilidad. También está mencionando José Zárate el tema de la innovación en el agro. El gobierno está que menciona que han anunciado una segunda reforma agraria con algunos visos muy lejanos todavía del tema del impacto de la tecnología, pero es importante saber de que la tecnología blockchain impacta también en el mundo del agro y que permite innovar y mejorar la producción a través de la trazabilidad de la semilla, etcétera. Por ejemplo, tantas cosas que se pueden hacer con la tecnología blockchain, por ejemplo, para el sector estatal, la telemedicina o el sector salud, no todos los asegurados puedan estar interconectados, como menciona José, en el sentido de tener información disponible tanto del RENIEC como el poder judicial, la policía, los hospitales y todo eso pueda generar una gran data que nos va a ser mucho más transparentes. Entonces, esto es una novedad, la lucha anticorrupción a través de la tecnología blockchain, José cuenta, nos están haciendo una iniciativa internacional, a través de una actividad que se llama la IRIATON. Cuéntanos un poco. Claro que sí. Te cuento un poquito. Se ha creado una iniciativa en siete países, hasta el momento han confirmado siete países, en el cual se ha creado una especie de concurso de espacio digital donde las personas pueden proponer iniciativas para poder combatir la corrupción haciendo uso de tecnologías como blockchain, IOTs o cualquier tipo de tecnología. La idea de este espacio es concentrar ideas de personas, emprendedores, que quieren buscar financiamiento, que no necesariamente lo van a encontrar vendiendo productos porque sólo tiene un comprador, sino que puedan ser cofinanciados por los mismos ciudadanos a través de políticos de crowdfunding o a través de concursos, premios que permita combatir la corrupción. Esta iniciativa se llama Hackeando la corrupción y nuestro sitio web es hackeandolacorrupción.org. Esta iniciativa reúne un grupo de voluntarios, fue lanzado hace muy poco, creo que fue hace cuatro o cinco días y ya van 230 personas que se han ingresado a este grupo de Telegram porque quieren ayudar, quieren aportar y obviamente está abierta para todas las organizaciones, instituciones, asociaciones y voluntarios que quieran participar y obviamente a los emprendedores que tengan ideas que quieran combatir esta corrupción. Sí, porque precisamente hay que tener en cuenta que la corrupción es un mal que no sólo se manifiesta en el Perú, sino está en toda la región, en algunos países con mayor énfasis. Entonces, quisiera que por favor nos puedas comentar cuáles son los países que se han acercado a esta iniciativa, qué tipo de empresarios o instituciones son las que se han acercado, todos son expertos en ingeniería de sistemas, en tecnologías o es algo diverso. Ok, bueno, estamos en proceso de convocatoria obviamente a organizaciones, ahorita por lo pronto tenemos a empresas privadas, están empresas en Panamá, Ecuador, están en Colombia, estamos en Honduras, estamos en Chile y Argentina y está muy próximo, muy cercano a Bolivia. En realidad la intención de este espacio es que si bien es cierto sea una iniciativa de algunas empresas y organizaciones que hemos invitado, muchas han mostrado ya interés, todavía no han confirmado porque estamos en una fase recién de convocatoria, sin embargo, muy bien acogida, creo que todos los ciudadanos tenemos que de alguna manera entender que la corrupción genera pérdidas. Se dice, hay estudios que dicen que 5% del dinero del Producto Bruto Interno de un país se pierde por corrupción. Si crecemos 5% anual en promedio en Latinoamérica, quiere decir que cada año crecemos lo que perdimos el año pasado por corrupción. Eso no es justo para todos los ciudadanos. Claro que sí, interesante reflexión que nos menciona José Zárate Sousa, él es fundador de Stamping.io y que es una empresa que acaba de ingresar también al mercado norteamericano con una importante inyección de capitales y opera en seis países de la región, de habla hispana, es una empresa líder, es una empresa peruana que trasciende las fronteras, pero sobre todo brinda un servicio de calidad. En ese sentido, por favor, quisiera regresar un poquito al tema de tu empresa y nos puedas comentar Stamping.io, qué servicios ofrece, cuáles son los servicios más comunes y cuáles son los sectores en los cuales viene impactando bien, ¿no? Porque el blockchain de hecho que es transversal, ¿no? Se puede trabajar en educación, se puede trabajar en la misma minería, en el sector banca, pero ¿cuál ha sido la especialidad en los últimos años de Stamping.io? Ok, mira qué buena pregunta. Desde ya te comento que Stamping no era una empresa, Stamping se funda hace cuatro años como una iniciativa de un grupo de empresas, un grupo de empresas que veían empresas de tecnología convencional, empresas que usualmente vendían soluciones de alto impacto y decidimos, entre un grupo de empresarios, invertir en esta iniciativa llamada Stamping. Stamping era una tecnología, un grupo que permitía que todas las empresas socias o cualquier persona, institución, la pueda utilizar. Stamping fue creciendo poco a poco y el año pasado, a través de un proyecto que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, logramos implementar a una cooperativa rural que se llama COPECAN, el primer sistema de trazabilidad de fibra de alpaca. Fue un sistema increíble porque generaba la trazabilidad desde las actividades que realizaban en el campo cada uno de los productores y se autocertificaba todo el proceso de trazabilidad hasta el proceso de exportación. ¿Qué fue lo importante de este proyecto? Que nos dimos cuenta de que los productores requerían financiamiento y que no era forma de pagar hasta el momento de su producción. A raíz de esto, un grupo de miembros de Stamping decidimos participar de una jaquetón que fue promovida por ESAN, en el cual proponían un reto, sostenibilidad social. Y lo que hicimos, quedamos primer puesto, y lo que propusimos fue crear algo que le hemos denominado el factoring inverso. ¿Qué es el factoring inverso? Es la posibilidad que un productor pueda llegar a tener un financiamiento indirecto basado en garantías o colaterales que la cooperativa donde él está asociado las ponga como respaldo. Este productor va a poder pagarle a un ecosistema y sólo usa el dinero para darle a su ecosistema en el cual él respondería a esa deuda en el momento de la cosecha. Cuando este proceso fue promocionado obviamente dentro de las redes de SAM, un inversionista lo vio, le interesó muchísimo, se contactó con nosotros y nos propuso inyectar el capital para que esto se lleve la realidad. Como entenderán, Stamping era simplemente un grupo, una asociación, una marca. Lo que hicieron fue inyectar el capital para constituirla como una compañía. En Estados Unidos es una corporación y esta compañía que se ha fundado en Estados Unidos, el CEO es el señor Enrique Cepeda, es una persona con una alta trayectoria empresarial en el mundo regional y Enrique se encuentra en este minuto en los Estados Unidos en todo el proceso de conformación para poder calificar como una fintech americana y poder comenzar a crear todo este proceso y financiamiento en el cual ya disponemos del capital para productores rurales. Lamentablemente las familias, los productores rurales son las personas menos favorecidas y que pagan las tasas de interés más altas del mundo y simplemente por algo, por la desconfianza. Y es ahí donde entra la blockchain. La blockchain puede brindar la confianza que los productores necesitan para poder calificar para créditos. Precisamente la confianza es una palabra que siempre se menciona en este entorno, ¿no? De las nuevas, las billeteras digitales, la blockchain, ¿no? Es un proceso basado en la confianza, ¿no? Y eso es sumamente importante y qué bueno que hayan dado en un insight importante en el sector agro, ¿no? Que el productor, el agrícola, el artesano, digamos, no crece porque desconfía, ¿no? De los entornos que le permiten crecer, ¿no? Y qué bueno que stamping.io haya logrado promover esto, que es un proyecto interesantísimo que ya se viene moviendo en favor de los agricultores. ¿Esto implica a los agricultores solamente del Perú? Es un proyecto internacional. Al respecto, cuéntanos, por favor, José. Claro que sí. Bueno, momentáneamente el fondo está condicionado para que sea en Perú y Colombia y básicamente para lo que es café, cacao y banano. Eso es porque el fondo proviene de un grupo que está relacionado con estas industrias de importación en Alemania. Sin embargo, el proyecto y el modelo es una fase obviamente experimental. Lo que se pretende hacer con este proyecto es demostrar que es factible poder emitir créditos colateralizados con las cooperativas y poder tener una viabilidad del pago. En el caso que esto se demuestre que funcione, ya se convertiría en una segunda etapa donde esto tendrá una apertura para cualquier industria y no sólo para empresas sociales, es decir, cooperativas, asociaciones, sino puede ir mucho más allá, agroindustriales o a otro tipo de industrias que los productores de alguna manera no califican para créditos en el sistema financiero formal. Interesante iniciativa y excelente que se esté también fomentando el desarrollo tanto de los peruanos, los hermanos colombianos, también productores de café, cacao, de plátanos, que son productos que se mueven mucho en nuestro país y se producen y que se requiere también mejorar la producción, generar una posibilidad que se industrialice a través de la tecnología, eso es sumamente espectacular. ¿Y cuáles son las proyecciones con este proyecto? Este es el proyecto Agrocar. Así es, es una tarjeta agrícola en el cual funciona como si fuera una especie de tarjeta Visa Mastercard de estas marcas. Lo que hace es en la tarjeta es el productor llega a la cooperativa y en la cooperativa le asignan una línea de crédito. Esta persona va a poder utilizar esta tarjeta para pagar dentro de un ecosistema cerrado vinculado al sector agrario. Con eso puede pagar abono, con eso puede pagar los cercos, con eso puede pagar cualquier tipo de proceso. Si nos damos cuenta, en el acto de pagar está automáticamente generando una trazabilidad que está netamente vinculado a su real capacidad y avance en la producción. Esa información está entregando indicadores en tiempo real a través de utilizando tecnología blockchain. En este caso utilizamos la blockchain del Banco Interamericano de Desarrollo, la del BID, a través de justamente la tecnología de stamping. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Generamos unos indicadores que son importantísimos. ¿Para qué? Para que en el momento que la persona le paga a un proveedor, el proveedor ha recibido una línea de crédito, no dinero. Esa línea de crédito el proveedor la tiene que cobrar en en el momento que el productor haga la cosecha, que podría ser cinco o cuatro meses después. Pero si el productor necesita en ese momento dinero, pues simplemente con un clic en una aplicación va a poder hacer, pedir un adelanto de ese dinero y hacerlo efectivo en su cuenta corriente. Obviamente a través de una tasa de interés. Por eso es que le llamamos factoring inverso, porque es similar a un factory, solo que todavía no se ha vendido. Ahora, ¿dónde está la parte atractiva? Es que el interés lo paga el proveedor, más no lo paga el productor. Si el proveedor decide esperar hasta los seis meses, no paga absolutamente nada y el dinero se le va a descontar al productor cuando entregue su materia prima a la cooperativa, la cooperativa se encarga de hacer la cobranza y transferir en forma automática el dinero a cada uno de los productores que han recibido este dinero tokenizado. Realmente sin la tecnología blockchain esto no se podría haber hecho. ¿Qué hace la tecnología blockchain? Justamente garantizar que no haya fraudes, que no se generen tokens falsos, que se registre la trazabilidad y lo mejor aún, dar indicadores claves para entender el riesgo de estar recibiendo esos tokens. ¿Por qué? Porque cada vez que uno está generando esa trazabilidad, está generando la confianza necesaria para entender que la producción es real y está avanzando. Excelente, excelente cálculo. Qué buena idea en realidad esto del agrocard, no la posibilidad de darle trazabilidad a toda la actividad del proceso de producción y lo cual también involucra a los proveedores y los pagos. Si no se produce esa producción, valga la redundancia, no se paga. Así de simple. Entonces eso empieza a generar un entorno de transparencia también. Me parece sumamente interesante cómo la tecnología blockchain impacta, por ejemplo, en el sector agrario, en este caso que nos menciona José Zarate Sousa. ¿El blockchain tiene futuro? Está empezando, porque ustedes están ya hace varios años involucrados en el crecimiento de esta tecnología. ¿Hay futuro con esto? Porque también tiene detractores, el tema del medio ambiente, también con el uso de supercomputadoras, aunque tú en algún momento también mencionaste una buena idea de cómo usar, no usar granjas tecnológicas en zonas cercanas a minas, por ejemplo. Pero volvemos a la pregunta, ¿tiene futuro el blockchain en el mundo? Claro que sí. Bueno, primero quiero hacer una aclaración con respecto al tema del consumo energético. Obviamente la gente asocia blockchain con criptomonedas y blockchain criptomonedas con bitcoin. A ver, efectivamente, bitcoin de la manera como está constituido, por la forma como la implementaron, tiene una prueba y concepto que consume mucha energía, se requiere mucha energía. Pero también seamos realistas, el precio de bitcoin se ha vuelto tan atractivo que muchas personas se han puesto a minar, porque obviamente es atractivo por el precio. Entonces, es aquí donde es muy difícil explicar, obviamente, a la sociedad de que blockchain no es bitcoin. Bitcoin es un tipo de blockchain. La blockchain que estamos hablando son blockchain que no requiere alto consumo. Es más, la del Banco Interamericano de Desarrollo, donde participan sólo en Perú como ocho entidades gubernamentales y a nivel Latinoamérica y el Caribe, casi 120 instituciones, son 120 computadoras prendidas, son 120 servidores. Eso no es mucho. Son 120 servidores que consumen la misma energía que consume cualquiera de los servidores o computadores de su casa. Serían lo mismo que 120 refrigeradoras. Y está generando un valor mucho más fuerte que lo que genera 120 refrigeradoras prendidas, menos de lo que tiene un condominio. ¿Qué significa esto? Que no todos los algoritmos que utilizan las blockchain consumen energía y no todo es bitcoin. Entonces, desde ahí quería aclarar ese punto. Por otro lado, tomo tus palabras que efectivamente la blockchain está transformando. Está transformando personas. Está transformando procesos. Está transformando negocios. Hace poco estuvimos involucrados, sólo un ejemplo, de una empresa que se llama NFT Ticket. NFT Ticket es una iniciativa que nace en el Perú y es súper curiosa. Se van a crear eventos al revés. Si, por ejemplo, queremos hacer un evento de un concierto, todo el mundo aporta una especie de crowdfunding comprando su entrada. Si se llega al fondo, el dinero se pasa para que el organizador lo haga. Si no se llega, pues se devuelve. Y esto es una excelente iniciativa para crear, por ejemplo, eventos lúdicos. Del otro lado tienes, por ejemplo, registrado.org que te permite crear certificados de participación o asistencias a experiencias sociales. participaciones, certificados, constancia. ¿Quién lo utiliza en el Perú? PromPerú, universidades, institutos y personas que simplemente hacen eventos y convenciones. La blockchain está logrando, de alguna manera, combatir la corrupción. Logrando transformar los negocios a un entorno digital descentralizado, donde no necesariamente intervengan instituciones o personas que intermedien y que generen cuello de botella. Y peor aún, que puedan ser corruptibles. Es ahí la importancia y el espacio que tiene la blockchain y creo que cada vez se está utilizando mucho más, tanto por el sector privado y por el sector público. Claro que sí. Interesante lo que menciona José Zarate en el tema del uso de la blockchain y la lucha anticorrupción, ¿no? Es un mal que ha atacado, ataca a todos los países de la región, ¿no? Y entonces es importante esta luz de esperanza que se pueda hacer en una iniciativa empresarial, por favor, hackeando la corrupción en Latinoamérica. Es una ideatón, ¿no? Asumo que el ideatón es como una maratón donde se van a brindar ideas, se van a generar ideas o algo más complejo. Sí, en realidad es eso, es una ideatón, es donde se generan ideas, ideas que sirvan para combatir la corrupción. La diferencia entre las jaquetones y las ideatones que estamos constantemente acostumbrados, es que te pagan por dar una buena idea. Acá no te pagamos por dar una buena idea, pero si te ayudamos a confinanciar tu idea, a que la lleves a la acción. Y vas a recibir recompensas por ir avanzando cada paso. Claro que sí. Esa es la parte importantísima de este modelo y la blockchain va a ayudar a hacer este proceso de pago y de core funding. Bueno, y esta iniciativa, hackeando la corrupción en Latinoamérica, acaba de ser creada hace unos días, ha tenido mucho impacto en la red social Telegram. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Hay alguna fecha cercana, alguna actividad que van a realizar? Sí, claro que sí. El día, este sábado, vamos a tener la primera reunión virtual con todos los organizadores para básicamente colocar el way paper del proyecto. Ya tenemos una fecha tentativa en el que se espera hacer la ideatón, la primera etapa. Es el 27 de mayo. Eso lo hacemos por conmemoración del primer arresto de todos los funcionarios que todos conocimos de la FIFA. Lo hacemos ese día porque para nosotros consideramos que la corrupción no tiene que estar solamente ligado al Estado. Corrupción existe en todo lado. Corrupción existe desde las personas que pasan una luz roja, la corrupción y eso no tiene nada que ver con un funcionario público. Corrupción es a las personas que no respetan las reglas y las normas. La corrupción está en la persona que roba agua, luz, teléfono, que roba cable. Hay muchas formas de que existe corrupción en la sociedad y creo que la sociedad misma vamos a tener que combatirla porque genera realmente un daño financiero y monetario a lo bolsillo de cada uno de nosotros. Claro que sí. Felicitaciones, José, por el gran trabajo que vienen realizando y atención, se viene para el 27 de mayo. 27 de mayo. 27 de mayo y diatón, ¿no? De hackeando la corrupción en Latinoamérica. Hay una página web que se llama? Hackeando la corrupción punto org. Esto va a ser lanzada el día lunes de esta semana que viene. Hackeando la corrupción punto org, esta iniciativa de empresarios peruanos y no peruanos también, ¿no? Que vienen fomentando la lucha de corrupción en Latinoamérica. Así que se viene esta ideatón, ¿no? Internacional, hackeando la corrupción en Latinoamérica, ¿no? Y teniendo pues como estrella, como herramienta angular la tecnología blockchain que va a permitir en el futuro, no tan lejano, transparentar los procesos, sean de compra, transparentar todas las las actividades que se puedan verificar y que puedan generar una gran data, ¿no? Que les permita tomar mejores decisiones. Y creo que nosotros como peruanos carecemos un poquito de esa capacidad de tomar decisiones porque los gobiernos que hemos elegido son los que nos están evidenciando esa carencia. Bien. Muchas gracias, José, por tu participación. Gracias a ti. Y bueno, solo con indicarle que el día lunes estén pendientes de la página porque las primeras 100 personas van a recibir un NFT donado por Batch, que es un criptoartista peruano. Va a entregar 100 NFTs basados temáticos, obviamente basados en el tema de cómo podemos hackear la corrupción. Son eventos de acciones de corrupción. Va a ser muy bonito y espero que todos puedan participar y unirse en esa iniciativa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, José. Ya saben, hackeandolacorrupcion.org. El lunes va a haber una actividad interesante. Van a estar regalando NFTs de la artista Batch, así que atención a toda la gente que quiera participar. Este lunes en hackeandolacorrupcion.org. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Muebles Santa Rosa. Contamos con más de 32 años emoblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en melamina, dormitorios, cunas, comedores y somos distribuidores de productos paraíso. Visítanos en la avenida Los Álamos 356 Urbanización Canto Grande, San Juan de Lurigacho. Y en las redes como Muebles Santa Rosa. Y en las redes como Muebles Santa Rosa. Juego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go. Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micro noticiero La Encerrona. En doble horario. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. Seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a todo el país a través de más de 100 cable operadores. Estamos aquí en la ciudad de Lima, en la señal digital terrestre en el 14.3. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. Para Lima Norte y Lima Sur estamos en el 792 de Cable Más. Y en Lima Este estamos en el 23.1 de Cable Mundo. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a los nuevos periodistas que se han incorporado a la Alianza Informativa Digital TV Go y Fuego TV. A Marcos y Fuentes, al doctor Luis Alfonso Morey, a la doctora Rosa María Palazzo y al periodista Edwin Cabelo, director del portal independiente Lima Gris, a todos ellos un cordial saludo, bienvenidos a esta gran familia de Fuego TV. Y también mandar un saludo a todas las mujeres del Perú y el mundo este 8 de marzo celebrando el Día Internacional de la Mujer. Les mando un fuerte abrazo en especial a mi señora madre que nos está viendo en este momento. Los protagonistas de la innovación en el Perú están aquí. Nos acompaña en este bloque Rómulo Fernández Medina. Él es presidente de Compime, el Consejo de Organizaciones de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Internacional. Bienvenido Rómulo a Tecnología y Negocios. Muchas gracias Juan José. Y desde luego saludar a las mujeres emprendedoras. Emprende Mujer de Compime Internacional y a todas las mujeres en realidad de nuestro país y del mundo. Y en especial a las mujeres de este canal, a Fuego TV y a todo el equipo que los acompaña. Un saludo a las damas porque sé que su trabajo es un gran aporte. Sin desmerecer, sin duda, al gran equipo que tienes de producción y de periodistas que te acompañan como sea. Muchas gracias Rómulo. La micro, pequeña y mediana empresa en el Perú, los más golpeados del país. Ustedes representan a un gran sector productivo de nuestra economía. albergando a más de 70 mil asociados, a más de 205 organizaciones, sean gremiales, participativas. Entonces quisiera empezar este bloque preguntándote cuál es el real estado, la situación de los micro, pequeños y medianos empresarios. Sin duda, para todos, la crisis económica, la crisis de la salud, ha afectado, sin duda. Lo que importa es cómo está respondiendo el emprendedor, Juan José, de manera positiva, al margen de las dificultades. Creo que somos el soporte de la generación de empleo. El portal del Ministerio de la Producción señala que las MIPIMES conforman el 99.5% de la empresariado nacional y que generamos más del 85% de la población económicamente activa. Es decir, somos un soporte en el tema de generar empleo. Ahora, si me preguntan si esta generación de empleo es formal, tendría que decir, lamentablemente, la mayor parte está en la informalidad. Y ahí tenemos un primer punto débil por superar, pero que es tarea compartida, en realidad. No es tarea solamente del Estado o solo de los emprendedores. Tenemos que llegar a un entendimiento, y ese entendimiento es la que lleva, en mi caso, de estar permanentemente trabajando en las regiones, acercándonos con las organizaciones, las cooperativas, aquí se ha señalado, de café, por ejemplo. Por ejemplo, podemos hablar cuanto sea necesario en ese tema, el cacao, del arroz, de la papa, de las minestras. En fin, hemos elegido como prioridad uno trabajar el tema de la seguridad alimentaria a través del campo, la seguridad ambiental a través del campo, la seguridad hídrica a través del campo. Es decir, hablar de elementos fundamentales para la vida y para el desarrollo de nuestras poblaciones. Pero hay un segundo componente que se ha señalado y que saludo al fundador de esta cruzada para combatir la corrupción. Son 23 mil millones de soles que se pierde al año, según el Contralor de la República, por temas de corrupción. Este es un problema que lo vivo permanentemente, observo, mejor dicho, permanentemente en nuestro trabajo al interior de nuestro país, tanto en la sierra, en la selva, en la costa. Y definitivamente es una preocupación, como repito. Pero medios como estos, programas temáticos como la que usted está impulsando, como el tema de la trazabilidad, el tema del blockchain, el tema del comercio electrónico, el tema de la inteligencia artificial, la robótica, todos estos temas son irreversibles. Son temas que van para adelante. Y que nosotros, los emprendedores, lo hemos entendido y estamos preocupados, pero no solo nos quedamos en la preocupación. Estamos lanzando, por ejemplo, el plan de alfabetización digital en el Alto Mayo, en la región de San Martín. Interesante proyección que tiene con PYME esta asociación que ya va a cumplir 20 años. Se vienen ya las dos décadas de trabajo con toda la gente del sector, de todos los sectores en general productivos, que involucran a la pequeña, mediana y microempresa, y que les permiten crecer juntos. ¿Qué proyecciones tiene con PYME para este 2022, un año donde se proyecta de pronto crisis social, crisis económica? ¿Qué es lo que ustedes están preparando para poder soportar el vendaval? Mira, en principio, con PYME Internacional ha establecido un plan al 2030, que se llama Resurge Perú al 2030. Y este tiene ejes muy marcados. Y uno de ellos es del campo a la ciudad, es decir, la descentralización en términos reales. Dentro de este esquema, estamos impulsando los corredores económicos sostenibles. Uno de ellos es el Cuntor Muyuna, en Moquegua, en la provincia general Sánchez Cerro, en alianza con el gobierno regional y con cinco municipalidades. El segundo corredor económico que estamos impulsando es en el Alto Mayo, de manera conjunta con las 15 municipalidades, las dos provinciales y las 13 distritales, el gobierno regional a través del proyecto especial del Alto Mayo y 32 organizaciones del sector privado, es decir, cafetaleros, arroceros, ganaderos, turismo, están involucrados construyendo este modelo de desarrollo económico a partir de la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. Y ahí hay un tema que debo resaltar. Cuando se mira desde la oficina de Lima, del Congreso de la República o del Poder Ejecutivo y se dan normas, y no se entiende la realidad por la que viven nuestras familias, en el campo, en las zonas alejadas, donde hay que sacar el café, Juan José, 12, 15 horas al lomo de mula, donde las mulas mueren en el fango, por el barro que se entierran con la carga, donde todavía hay que ver que se estiran algunas cuerdas para ayudar a pasar a los profesores a ir a dar clases en otro caserío, donde todavía podemos realmente hacer caminatas para poder llegar 20, 30 horas, 36 horas. Estoy hablando de la actualidad, no estoy hablando de la historia, y estoy diciendo lo que vivimos, por ejemplo, en la zona del Alto Mayo, en la región Amazonas, en fin. Entonces, ¿qué hacer? La formalización de la propiedad es un factor determinante. 85% del sector agrario, 2.300.000 MIPES agrarias, el 85% de ellos no tienen un título de propiedad, no tienen un documento legal que les permita acceder al sistema financiero competitivo, factor número uno. Factor número dos, los muchos acopiadores de los productos terminan encareciendo y beneficiando generalmente al intermediario y no al agricultor. El café subió de precio, el 2018 estuvo mal, 2019, 2020, 2021 han sido un buen año. Acaba de bajar otra vez el precio en la bolsa, pero digamos han habido dos o tres años buenos. Ese efecto de la mejora en la economía del producto café, que es el segundo producto en el mundo que se comercializa después del agua, en realidad no llega generalmente a los bolsillos de los agricultores. Entonces, hay un trabajo que entender desde el lado de quienes administran nuestro país, desde el poder ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales, gobiernos locales, la academia, muy importante, y aquí viene un punto adicional a esto, Juan José, de lo que aquí han conversado, la trazabilidad. Yo he viajado regularmente por el mundo, y he ido buscando financiamiento, tecnología y mercados, y he encontrado una realidad, trazabilidad. Blockchain, es verdad, el IFS, en el caso Europa, para el certificado de seguridad alimentaria, y en el caso de productos alimentos, pero el blockchain, con un clic en el celular, a través de su código de barras, van a leer la trazabilidad de ese producto, del origen y todo el proceso de cómo llega a esa vitrina, y eso le da un valor diferente a lo convencional. Y evitaríamos la sanción que nos acaba de imponer la Unión Europea a cinco productos, justamente, entre ellos está el café y está el cacao, por un problema de haber detectado que se vende producto orgánico, y en ese producto orgánico, los malos exportadores, los malos comercializadores, han incorporado producto convencional que usa insecticidas y pesticidas. A raíz de eso, hoy estamos sancionados. El limón, el banano, el cacao, el café. Entonces, ¿hay preocupaciones como estas? Sí. ¿De dónde lo conocemos? Estando desde el mismo campo donde la agricultura empieza a sentir estas llamadas de atención inmerecidas, porque al final ellos se entregan a los intermediarios. Claro que sí, hay que destacar esto, ¿no? Lamentablemente que se nos han vetado algunos productos, ¿no?, por una irresponsabilidad, ¿no? Seguramente que tiene que ver también con la cultura de corrupción que nos embarga, ¿no?, ya desde hace algunos años, ¿no? Y, bueno, eso está perjudicando a los productores, a los exportadores también, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Tú como ves, Rómulo, el tema de la segunda reforma agraria, porque el gobierno lo lanzó, ¿no?, pero no he visto que se haya mencionado mucho el tema de la innovación de la tecnología. Se mencionó el tema de la semilla, ¿no?, que tiene que ver con la trazabilidad, pero fue muy raro, fue algo muy de refilón, ¿no?, y, bueno, y es algo que involucra con PYME, porque una buena parte de la gente que integra con PYME son del sector agro, y agroindustrial también, ¿no?, en ese sentido. ¿Tú cómo ves ese tema de la segunda reforma agraria? Tú como experto, ¿qué sugerirías, qué harías, por dónde irías para que pueda tener buen impacto esto? Primero que yo diría a quienes están llevando adelante este tema de la segunda reforma agraria, número uno, ok, planteemos la reforma agraria a partir de dónde. Lo que sí está claro, y eso saludo, es ver la agricultura familiar. Ok, perfecto. ¿Cómo hacemos que esta agricultura familiar sea competitiva? Que no sea sólo para sostenibilidad. Por ejemplo, los fertilriegos ayudan, sí, definitivamente ayudan. ¿Cómo manejar allí la dosificación de los nutrientes que necesita la planta, la prevención de plagas? Yo he estado en Almería, en Andalucía, España, visitando Ispatec, que es, se dice, el Cilincon Valley de la agricultura en el mundo. Y conversando con ellos veíamos el tema del satélite, por ejemplo. Y el Perú tiene el satélite SAT, y nos han dicho que ellos podrían ayudarnos en algunas formas a trabajar el mapeo satelital para identificar zonas, peligros, ríos, etc., y no sembrar donde podría venir un deslizamiento, por ejemplo. Bueno, es un factor, pero el factor 2 nos señalaba, por ejemplo, la administración a través de softwares. O sea, puedes colocar un software en determinadas áreas de la zona de producción y tener los controles del lugar donde estés. Bueno, todavía no se logra. Tres nos hablaban del dron. Al Alto Mayo ha llegado una empresa de Colombia a ofrecernos el servicio de fumigación al café con drones. Y me ofrecen en 10 minutos haber concluido una hectárea. El problema está en mirar los pisos que tiene, la geografía que tiene la zona. El café, en algunos casos, se siembra bajo sombra, bajo árboles, y en algunos casos al descubierto. Entonces hay que conocer primero la realidad, la geografía. Segundo, la dimensión de la agricultura familiar, estamos hablando de una hectárea, de dos hectáreas, tres hectáreas, cinco hectáreas. O sea, no hablamos de la gran agricultura que está principalmente en la costa, ¿no es cierto? Entonces, ¿la reforma agraria por dónde está apuntando? ¿Quedarse solo en el tema de la subsistencia y la alimentación de los bioguertos? Yo creo que si es así, no sería la real reforma agraria. Necesitamos mirar Majestrés, Arequipa, necesitamos mirar las 22 mil hectáreas de olmos que debería de estar produciendo y que no está generando, no se está desarrollando. Deberíamos de mirar Chinecas, deberíamos de mirar la parte amazónica, donde todavía nos quedan extensiones importantes, pero con manejo ambiental, con responsabilidad. Porque lo que se ha hecho a nuestra Amazonía es un daño, habiendo depredado, habiendo deforestado y se sigue aún deforestando por irresponsables. Nuestro pulmón, de la cual nos debería de permitir negociar incluso con los países desarrollados canjes de deuda por huellas de carbono, lo estamos descuidando. Entonces, la reforma agraria tiene que considerar una serie de factores. La parte productiva, la parte hídrica, la parte ambiental, la parte tecnológica. ¿Cómo podemos facilitar a las mujeres y hombres del campo, a estas 2.300.000 MIPES agrarias, por ejemplo, cómo podemos ayudar a las comunidades nativas, a nuestras más de 51 comunidades nativas, cada una con su propia cultura, para ayudarnos a cuidar justamente nuestro bosque y tener una agricultura competitiva con la cual podamos llegar a los, no solamente a la seguridad alimentaria para nuestro país, sino podamos hacer rentable nuestra agricultura llegando al mundo como se está logrando con los arándanos. De la cual, yo felicito a Alfonso Velázquez, aprovecho para decirlo, acompañé en el inicio de su aventura, cuando fuimos a Pichupampa, en Huacho, a lanzar el primer modelo de los arándanos. Y hoy se ha incrementado en más de 200% sus exportaciones al mundo, superando a Chile. Entonces, tenemos que mirar modelos para producir, y la reforma agraria debe incluir estos aspectos. La parte tecnológica. A tomar en cuenta los comentarios que menciona Rómulo Fernández, presidente de Compime, con respecto a los casos de éxito, por ejemplo, esta experiencia fabulosa que ha tenido el tema de los arándanos peruanos, que ya superan a los chilenos, y también hay exportaciones bastante interesantes, la palta, jaz, y tantas cosas que empiezan también a producirse, y que empiezan a tener buen impacto comercial afuera de nuestra patria. Las pitajayas también. Hace semanas atrás tuve la oportunidad de ir a trabajar a Sandia, por ejemplo, en un lugar extremadamente lejos, en Puno, donde se hace uno de los mejores cafés a nivel internacional. Y me parece que se necesita también potenciar el tema, no solo por el lado de la tecnología, sino también trabajando en el tema de las normativas, la legislación. Y para eso pues está Compime, un gremio de alguna manera que se muestra sólido y que trata de velar por el bienestar de sus asociados, de la gente que integra esta institución Compime. Cuéntanos, Rómulo, cuántos años tienes todavía de gestión y qué es lo que piensas hacer en lo que queda. Sí, bueno, me quedan tres años para, he sido, he entrado a un proceso de reelección, hay una reelección en la institución, no hay más, luego hay que dar pase a los que tienen que continuar, que es normal. Pero en función al plan Resurge Perú 2030, tomado por sorpresa a todos, indudablemente con el COVID-19, nos llevó a replantear estrategias de trabajo. Nosotros teníamos muy avanzado nuestra labor internacional, sin duda estamos en 23 países. Ahora mismo estamos en la Expo Dubái con dos de nuestros representantes, mujeres de la región Loreto, Rosa y Yameley. Estamos viajando la próxima semana a Colombia, representando al sector Pymes del Perú, al sexto congreso latinoamericano, promovido por el ILA, con sede en Roma, en Italia. Y estamos promoviendo la Expo Perú en Nueva York, la Expo Gastronómica, 27, 28 y 29 de agosto en Nueva York, valga la redundancia. De manera que nuestro plan de internacionalización se vio detenido por un periodo de tiempo, por el factor de la pandemia, pero estamos ahora de nuevo, digamos, en esta carrera de entrar a los mercados globales justamente con cadenas productivas, organizadas, especializadas. Tenemos la cooperativa de banano en Olmos, tenemos las cooperativas especializadas en café, en este caso en Alto Mayo, en Loña Grande, en Omia, en la región Amazonas. Tenemos la Asociación de Productores de Limón en Tumbes. De manera que, modelo como ello, por hablar de la agricultura, pero también tenemos la Asociación de Metalmecánica, especializada en la libertad, en Trujillo. En Lima tenemos los confeccionistas. Y bueno, estamos fortaleciendo rubro por rubro a los productos que ya son de nivel competitivo, presentándolo al ámbito internacional. Nada fácil, te lo cuento con José, y los que nos ven saben perfectamente. Es una tarea titánica. Mi vida la he dedicado prácticamente a las MIPIMES. 90% de mi vida está en las regiones. Mañana salgo a Tacna, a inaugurar justamente la feria, la expoferia que manejan las mujeres, las emprendedoras, las emprendedoras de la región Tacna. Y en seis regiones más se está desarrollando igual, en Jaén, Cajamarca lo mismo, en Trujillo. De manera tal que estamos en una actividad permanente al interior de las regiones, recogiendo experiencias, conocimientos, buscando alianza con los gobiernos locales, con la academia del lugar, con los gobiernos regionales. Es una tarea titánica. Algunas veces nos abren las puertas, algunas veces no, pero desde el sector privado no bajamos la guardia. Estamos convencidos que el trabajo que estamos haciendo y le denominamos del campo a la ciudad, del Perú al mundo, se va consolidando paso a paso. Tengo más de 30 años en la dirigencia, en diferentes espacios, en el tema de la micro y pequeña empresa, y algo he aprendido a no dejar de aprender. Y a compartir, a hacer una onza de acción antes que una tonelada de buenas intenciones. Excelente, excelente reflexión. Muy interesante perspectiva de Rómulo Fernández, presidente de Compime, este Consejo de Organizaciones de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En el Perú, Compime, ya se abrieron por la segunda década, 20 años de vida institucional, albergando a más de 70 mil asociados, y más de 205 organizaciones de diversos sectores, como bien mencionaba Rómulo, no solo el sector agroindustrial, sino también metalúrgico, servicios en general. Entonces es importante, no solo que se consolide como institución, sino también que empiecen a velar por sus intereses propios y sobre todo crecer del campo a la ciudad y de la ciudad al mundo. Qué importante perspectiva, es un horizonte a seguir para todos los empresarios, agricultores, los artesanos del agro. Mi cordial saludo desde aquí, desde Fuego TV para todos. Nos están viendo en todo el Perú a través de la tecnología de la geolocalización que permite identificar en dónde nos están viendo en este momento. Estamos teniendo televidentes en Satipo, tenemos televidentes en Pangoa, en Lunaguaná, en Tarma, en Cañete, en Ayacucho, en Catacaos, en Arequipa, tanta gente que se viene conectando a nivel nacional y que nos ven a través de Fuego TV para conocer a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Los mercados globales es a lo que apunta la gente de Compime. ¿Cuál es el sector que le tiene fe dentro de tus 30 años de trayectoria? ¿Has conocido lo bueno, lo malo y lo feo del país? Las crisis políticas, sociales, la crisis económica, el desempleo. Pero ¿cuál es el sector? Ya habías mencionado, por ejemplo, el tema de los arándanos. ¿Qué sector, qué empresa, qué modelo de negocio le tienes así una luz de esperanza y que eso puede consolidar al país? Sí, yo creo que en la parte, en las 15 regiones tenemos el tema del café. Hay que ponerle mayor atención para mejorar la calidad, mejorar en tasa, mejorar en precio también para nuestros agricultores. Fíjate, el Alto Mayo tiene 85 mil hectáreas de café en producción. Nada despreciable. El área de mayor producción con una lista de 25 organizaciones que representan a los productores. No todos están agremiados, pero falta darle calidad, trazabilidad, asistencia técnica, la semilla de la cual usted ha señalado. Definitivamente estamos haciendo gestiones con el gobierno de Vietnam para ver la posibilidad de trasladar la experiencia de ellos, el know-how de ellos. Perú es parte de APEC, Vietnam es parte de APEC y ellos trabajan con los países socios. Y Vietnam es el segundo productor de café del mundo, después de Brasil. La próxima semana que voy a estar en Colombia, que es el tercer productor del mundo, vamos a visitar también algunas cadenas de café. Estamos mirando de dónde y cómo con nuestro equipo de investigadores de la zona poder asimilar semilla, no de tantas variedades, sino las variedades que resistan al clima, que sean realmente aptas para el lugar y producir en mayor cantidad. Fíjate que producimos entre una tonelada, tonelada y media, en el caso del Alto Mayo por hectárea, y en Vietnam producen entre 4 a 10 toneladas por hectárea. La gran pregunta ahí, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Entonces, estamos recurriendo a quienes tienen la experiencia. Entonces, el café, los berries, incluyendo arándanos, el agua y manto, la zarzamora, es otro producto muy importante que hay que darle importancia. La papa nativa, no nos quedemos enfrascados, es verdad que hemos importado más de 50 mil toneladas de papa al año, es verdad que ingresa arroz importado, ingresa chuño importado, menestras importadas, pero no nos quedemos en el problema. Veamos cómo nosotros le damos valor agregado a nuestros productos y potenciemos a los que tienen mayores posibilidades en los nichos de mercado. Usted ha señalado la pitajaya, y por ejemplo, Inglaterra me pide pitajaya, pero pitajaya rosada orgánica. Entonces, yo le digo a los de la región Amazonas, de Rodríguez, de la provincia productora de pitajayas, ¿por qué no logran una pitajaya de lo que el mercado pide? ¿Por qué ustedes producen lo que a ustedes les gusta? Hay que producir lo que el mercado demanda. Así que hemos mapeado, Juan José, ya varios productos en el tema agrícola, y yo debo señalar el tema agrícola como parte de la seguridad alimentaria y como la primera posibilidad de dar sostenibilidad a la economía en general del país. No descarto el turismo y la segunda actividad interesante, la industria, pero en Perú no tenemos ni un solo parque industrial. Ahí hay un trabajo por desarrollar. Y la industria del conocimiento. Yo creo que allí, en esa parte, hay que acercar más a la academia con las organizaciones y la sociedad en general. Nosotros estamos impulsando la alfabetización digital en el Alto Mayo, pero nos interesa mucho incursionar en el comercio electrónico con mayor fuerza. Ya lo venimos haciendo, pero con debilidades. Claro que sí. Bueno, igual se valora el trabajo que están realizando con PYME, un gran trabajo. ¿Cuál es la página web, Rómulo? Nos encuentran en las redes sociales. Estamos modificando la página web como con PYME Internacional, ya sea en el Facebook o en las redes sociales en general. Con PYME Internacional, ya sabe la gente que se quiere interesar en pertenecer, pero también en ponerle foco a esta gran institución. Muchas gracias, Rómulo, por tu participación. Muchas gracias, Juan José. Igual a cada una de ustedes, damas y caballeros, y una vez más, feliz Día de la Mujer. Que todos los días sean felices. Muchas gracias, Rómulo. Con esto nos vamos. Ha sido todo con Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!